Para seguir hablando de esta circunstancia, efectivamente, se plantea que aproximadamente 5 mil migrantes se dirigen de Tapachula hacia los Estados Unidos en una nueva caravana. Le voy a compartir una nota que publica Edgar H. Clemente, corresponsal de la jornada en Chiapas. Dice, unos 5 mil migrantes salieron ayer por la mañana, no sé si fue así, ayer por la mañana en caravana desde Tapachula a Chiapas en busca de avanzar hacia el norte y llegar a la frontera con Estados Unidos, aunque los organizadores hablan de más de 6 mil personas y estimaciones de la policía local dicen que son unos 4 mil extranjeros, integrada en su mayoría por migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. Los extranjeros tomaron la carretera federal Tapachula-Riaga para salir de la ciudad fronteriza con Guatemala. Irineo Mújica, de la organización Pueblo Sin Fronteras, dijo que antes de partir enviaron un documento formal al titular del Instituto Nacional de Migración para que les otorgaran los permisos de tránsito a los inmigrantes y que no se vieran obligados a caminar, pero que no respondió. Pero ante esta situación decidieron emprender el viaje ya que en la frontera sur no hay empleo y los trámites de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración pueden tardar de seis meses a un año. Dice Irineo Mújica que es una irresponsabilidad del gobierno federal tratar de contener algo que es incontenible, el número de migrantes, los países aventando la migración como si fuera un río incontenible e impulsándola hacia México y Estados Unidos. Simplemente no tienen manera de parar esto, expresó Irineo Mújica. El activista añadió que muchos están en situación de calle, que las rentas están muy caras, se han triplicado la comida, los lugares donde se mantiene la comunidad migrante son de seis meses a un año y es imposible definitivamente tener a tantos. Y bueno, pues ahí va esa caravana. Nosotros les seguiremos informando. Bueno, pues estas caravanas que salen en estas fechas generalmente, miren, se se conjuntan con situaciones electorales, pero también es por cuestiones climáticas. Se busca que se pueda hacer este paso que a veces es muy lamentable, muy difícil en momentos en los que hace no tanto frío, no tanto calor. Es precisamente durante el otoño o la primavera, no tanto el verano o el invierno, que bueno, pues tiene temperaturas muy extremas en este paso entre pues Guatemala y los Estados Unidos por México. Así que bueno, pendiente de esta caravana. De hecho, muy pendiente de esta caravana, de lo que pueda pasar por ahí. Estaremos reportando más al respecto y le quiero comentar.